Dios nunca muere. Vamos a pedirle al joven Carlos Manuel que pase a dirigir este himno. Y con el respeto que usted se merece vamos a pedirle que se ponga de pie y se descubra la cabeza. Ese es un espacio para poder disfrutar de este himno que hoy tenemos los oaxaqueños. Está pues el maestro Carlos Manuel Hernández, un compositor talentoso que hoy tenemos la grata fortuna de tener en esta comunidad. Con ustedes las bandas filarmónicas que hoy nos visitan y la banda filarmónica local. Dios nunca muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! Esta es la música que hoy nos comparten las bandas filarmónicas Una música que nos lleva en nuestros hogares alegría en todo el trayecto de un caminar Señoras y señores, para que ustedes lo disfruten Queridos visitantes, paisanos que nos han visitado Que regresan a su pueblo desde Los Ángeles, California Ciudad de México, Ciudad de Oaxaca Esta última pieza que van a interpretar las bandas Es para todos y cada uno de ustedes Son ese jarabés A la batuta de los jóvenes trompetistas Loé y Juan A la señal maestros Para que usted lo disfrute Y se lleve un grato recuerdo desde lo más profundo de su corazón Esto es lo que hoy se disfruta en San Pedro Cajón Esta es la festividad en honor al Santo Patrón San Pedro Apóstol A la señal maestros Y esta es la festividad Que te hace disfrutar desde donde te encuentres ¡Muy! ¡Muy! No hay bailar sin el centro No hay bailar sin el centro No hay bailar sin parecer que al presentar, las que son los importantes, que solamente se viven en la luz, que solamente se viven en la parte de la cancha de presentar, que son todos los jóvenes. ¡Gracias! 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 Agradeciendo a las bandas que estuvieron en el concierto, por el espacio, pueden retomar sus actividades y sus espacios.